Bendiciones hermanos, alabamos y glorificamos el nombre de Dios y damos gracias por este nuevo día. Nos corresponde estudiar el capítulo 10 del libro del profeta Oseas y continuamos lo iniciado en el capítulo 9 el día de ayer sobre el castigo de la persistente infidelidad de Israel. Dice así, Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra aumentaron sus ídolos, está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables, Jehová demolerá sus altares y destruirá sus ídolos. Seguramente dirán ahora, no tenemos rey porque no temimos a Jehová y ¿qué hará el rey por nosotros? Han hablado palabras jurando en vano al hacer pacto, por tanto, el juicio florecerá como ajenco en los surcos del campo. Por las becerras de Betabel serán atemorizados los moradores de Samaria porque su pueblo lamentará a causa del becerro y sus sacerdotes que en él se regocijaban por su gloria, la cual será disipada. Aún será él llevado a Asiria como presente al rey Jareb. Efraín será avergonzado e Israel se avergonzará de su consejo. De Samaria fue cortado su rey como espuma sobre la superficie de las aguas y los altares altos de Abén serán destruidos. El pecado de Israel crecerá sobre sus altares, espino y cardo, y dirán a los montes cubrirnos y a los collados cae sobre nosotros. Desde los días de Gabá has pecado Israel. Ahí estuvieron, no los tocó la batalla de Gabá contra los cínicos y los castigaré cuando lo desee. Y los pueblos se juntarán sobre ellos cuando sean atados por su doble crimen. Efraín es novia domada que le gusta triar, mas yo pasaré sobre su losana cerviz. Haré llevar su yugo a Efraín. Arará Judá, quebrará sus terrones Jacob. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia. Haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y os enseñe justicia. Habéis harado impiedad y segasteis iniquidad y comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Por tanto, en tus pueblos se levantará alboroto y todas tus fortalezas serán destruidas, como destruyó Salmán a Abed Arbel en el día de la batalla, cuando la madre fue destrozada con los hijos. Así hará a vosotros Betel, por causa de vuestra gran maldad, a la mañana será del todo cortado el rey de Israel. Tremenda la palabra. Miren cómo empieza. Israel, una frondosa viña, que da abundante fruto para sí mismo, conforme a la abundancia de fruto. Multiplicó también los altares, conforme a la bondad de su tierra, aumentó sus ídolos. ¡Ah, qué terrible! ¡Qué terrible! Dios les había dicho que les iba a dar una tierra que fluyera leche y miel, y les dio abundancia a la tierra. Y ellos se olvidaron de Dios. No quisieron tener en cuenta a Dios en sus vidas. ¿Cuántas veces nosotros, porque creemos que tenemos lo suficiente, nos olvidamos de Dios? Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también sus altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Esa abundancia, esa abundancia, en lugar de servir para aclamar a Dios y darle gracias, sirvió de tropiezo. ¡Qué vacilante es el corazón del ser humano! Porque eso no son solo los israelitas, es el ser humano. ¡Qué vacilante es el corazón! Realmente. Dice el verso 8, y los lugares santos de Abén serán destruidos. El pecado de Israel crecerá sobre sus altares, espino y cardo, irán a los montes cubrirnos, y a los collados caen sobre nosotros. Viene un juicio terrible, porque no quisieron entender. Y a mí me preocupa ver, no sé, una iglesia tan fría. Una iglesia que no quiere entender. Una iglesia que está yendo tras la prosperidad, que está yendo tras el éxito, tras lo suave, tras lo cómodo, y no tras vivir una vida como Dios quiere que la vivamos. No entendemos que la vida cristiana se trata de Él, no de nosotros. Y solo andamos buscando comodidades. Y no voy a decir que Dios no las dé. Porque la palabra dice, más buscar primeramente el reino de Dios, y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y cuando habla de esto, está hablando anteriormente que no tenían que ser como los otros, que están afanados porque van a comer y que van a beber. Y entonces dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadido. O sea, Dios y da. Pero, hay una condición. Que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahora, no buscamos el reino de Dios y su justicia para que nos dé abundancia material. No. Buscamos el reino de Dios y su justicia porque es lo que nos da paz. Y es lo que agrada a Dios. La paz que Dios nos da, no la compramos como nada. Podemos tener cualquier cantidad de bienes y no tener paz. Porque la paz, solo Dios la da. No corramos tras las bendiciones, corramos tras el Señor que da la bendición. No corramos tras los milagros, corramos tras el Señor de los milagros. No nos confundamos, no nos conformemos al pedacito de nuestra vida. Entendamos que Él nos está ofreciendo vida eterna. Vida eterna, eso es lo que Él nos ofrece. No nos está diciendo, te voy a quitar el dolor de muela. No, o si solo puede quitar una pastilla. Él nos ofrece vida eterna. Por supuesto, Dios también lo puede quitar. Y si Él quiere, y a Él le place, lo va a quitar. Y enfermedades graves, si a Él le place, las va a sanar. Pero no vamos tras eso. Vamos tras Él. Nuestra mirada está puesta en Él. Porque en Él tenemos vida eterna. Eso es lo que tenemos que entender. Eso es lo que nos tiene que sacudir y hacernos reaccionar. Y venir ante Él. Y venir ante Él. Y verlo. Y lo que Él venga, lo que Él mande, será por añadidura. Pero no fuimos tras eso. No es porque seamos interesados y vayamos tras eso. Vamos tras Él. Queremos servirle. Así que, vamos y hagámoslo. Platiquemos con Él. Busquémoslo a Él primero. Lo demás vendrá por añadidura. Si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Así que vamos y alábale, glorifícale, bendícele. Levanta tus manos a Él. Pasa un precioso momento con Dios. Dios te bendiga.